Advertencia, pónganse audífonos y mejor veanlo de noche y apaguen todas las luces y con la puerta cerrada para que de más miedo, traigan sus papas que ahí vamos. Un niño de 11 años iba a jugar Super Bear Adventure pero en la portada de Sva le pusieron lo de siempre pero después pusieron un oso de color negro, el niño se asustó porque eso no era normal, más que el juego se actualizó el primero de abril del año 2021 y era la última versión, la 1.9.7.3. Después vio una cabecita mirando la pantalla nada más que sus ojos brillaban un poco. Por el niño no le dio importancia y decidió entrar para jugar en el arcade, pero después cuando estaba cargando el juego decía no te asustes por un enemigo, y el niño se asustó un poco pero tampoco le dio importancia. Después él iba al arcade para conseguir monedas y también divertirse con su juego favorito Spinning Rocks. Pero cuando inició vio poquita... ...en el piso pero no le dio importancia porque pensó que era una textura que había fallado. Después cuando llegó al arcade el centro se puso seco y los controles desaparecieron, pero después aparecieron. El niño le dio miedo pero tampoco le dio importancia, después llegó al arcade a jugar Spinning Rocks, cuando estaba jugando le quitaron 5 vidas y después se teletransportó al vacío del arcade, él se asustó se fue del arcade pero después lo llevaron al pueblo tortugas. Pero apareció afuera del mapa y su personaje no tenía... Después lo llevaron al valle de nieve y la canción estaba muy rara y se fueron los controles y lo llevaron a un lado, si, es la cabaña del valle de nieve y estaba cerrada, pero lo llevaron a Lu. Pero el niño quería volver para ver lo que había visto. Cuando llegó fue a la caballa cerrada pero el juego ponía una transferencia y lo teletransportan a cada rato. Después hubo otra transferencia de pantalla y lo llevó al decierto Bemotep, pero el decierto tenía la arena roja y se asustó mucho el niño. Miro hacia el cielo y vio a Demonoso, se asustó mucho que se teletransportó a la casa gigante. Demonoso se había cansado, ya no podía más, pero quería sigir. Gente, su canso mucho hasta que se cayó al piso, pero después se dio cuenta que tenía un libro para invocar a los cielos del diablo. Agarro y leyó rápidamente el libro hasta que el cielo se hizo rojo, el diablo le estaba hablando a Demonoso y el diablo dijo que lo logró invocar, pero que tenía que hacer algunas cosas, Demonoso aceptó y el diablo dijo que tenía que seguir, gente, porque si uno se escapa perdería el poder y se desvanecía, Demonoso pensó y aceptó, hasta que se transformó en Demon, el diablo le puso otro nombre a Demonoso y se lo cambió a Demon. ¿Y se vengaría del que se metió a Sva? Después el niño se regresó a Luv y el cielo estaba rojo. Pero otra vez volvió a la casa gigante y el niño ya se estaba muy asustado. Pero quería seguir jugando para ver que era ese extraño ser de palo, pero se subió a una ventana de la casa gigante y seguía el cielo rojo, después lo teletransportaron a un lugar extraño y se teletransportó en las escaleras y se cayó de las escaleras. Él se fue corriendo al sótano. Pero el sótano se puso negro, como si se hubiera apagado la luz, de ahí le dio miedo hasta que se fue corriendo. Pero después lo llevó a la colmena, la colmena no era morada era roja, también el mapa estaba en reversa y estaba extraño, pero luego teletransportó a la pelea de la abeja reina, pero estaba todo rojo y la abeja reina no estaba. Pero vio a demon y hubo una transferencia larga de pantalla, hasta que se volvió a ir al arcade, pero el arcade era blanco y lo teletransportaron a una plataforma que estaba sola, se quedó por un momento ahí hasta que se cayó de la plataforma y regresó al pueblo tortuga. Pero después el pueblo tortugas se hizo seco, no tenía flores ni pájaros ni peces, él se asustó más de lo que ya estaba, pero apeteció chica quemada, el niño se asustó y reinició la partida, pero lo llevaron a Lu, pero después le pusieron en una versión antigua de Sva, él se asustó porque él no hizo eso, pero se teletransportó al arcade y se metió por sí solo. Cuando entró iba a jugar el juego de bolas de fuego para el aprovechamiento, pero perdió cuando se teletransportó al inicio del arcade vio a demonoso, y salió otra transferencia de pantalla y se fue al decir Tobemotep y el niño se fue corriendo hasta el mapa de la pirámide para esconderse, pero después aparecieron demonoso y shika, pero rápidamente salió otra transferencia de pantalla y volvió a la versión actual, después lo teletransportaron a Lu, pero él quiso salir del juego pero salió otra transferencia de pantalla. y mostró cuando demono todavía no era un demonio, demonoso o demon no se llamaba así se llamaba llama oso, y le hacía chica, pero un día pensó chica, mientras iba caminando por el valle de nieve se encontró un palo, lo agarró y se lo llevó para el arcade que era su casa, él tenía un cuchillo de repuesto y se. el cuello, pero después su cuerpo se movió solo y con su propia, le el palo y así se quiso llamar demonoso o demo después hubo otra transferencia de pantalla y el niño se asustó mucho pero lo teletransportaron a pollito congelado y apareció de mono demonoso y el niño fue corriendo a la salida pero estaba cerrada pero lo logró abrir demonoso estaba cerca de él hasta que si, lo habían teletransportado a la cueva y se deformó su personaje antes de que se vayan si les gustó el vídeo dejen su like suscribanse y nos vemos en la cuarta parte, yo me despido y adiós